buenas noches amigos y bienvenidos a un programa más de diarios del miedo hoy nos encontramos en el pueblo de yafra en la montaña del garraf un pueblo que a pesar de sus leyendas urbanas no dejará a nadie indiferente la historia de un varón la historia de una familia cuyo todos los miembros fueron muriendo en extrañas circunstancias la historia de un pozo y una niña desaparecida creo que el programa de esta noche a más de uno pondrá los pelos de punta bienvenidos a diarios del miedo cuenta la leyenda que hace cerca de un siglo una familia de origen austriaco y de mucho dinero se mudó a una masía abandonada que se encontraba un tanto alejada del pueblo más cercano en este caso yafra en el garraf la familia no era muy sociable de hecho no permitían a los hijos salir del sendero y tampoco dejaban entrar a otras personas esto es porque se sabía que los hijos tenían una enfermedad en la piel y al parecer los padres no quería que nadie los viera en ese tiempo el padre de la familia mandó a construir un jardín para que sus hijos pudieran jugar el jardín consistía en un enorme laberinto de árboles y arbustos todo comienza cuando la madre dio a luz a su cuarta hija la cual llamaron melinda el parto fue dentro de la masía y la madre murió esa noche a partir de entonces comenzaron a suceder sucesos extraños poco a poco los otros hijos fueron muriendo a raíz de la enfermedad aunque esto no está del todo claro ya que se rumorea que el padre los envenenaba con sopa de rana poco después comenzó a sentirse angustiado por lo que él enloqueció una noche de octubre melinda de seis años huyó al jardín perseguida por su padre completamente loco dice la leyenda que la niña se cayó en el pozo del jardín y nunca más se supo de ella ni de su padre en esta salida visitamos el lugar en busca de lo paranormal os dejamos con el vídeo esperemos que os guste de noche aquí en el pueblo maldito de jafra vemos que hay una valla no pues por aquí no puede ser se puede entrar eh pone que la deputación barcelona no se hace responsable pero entrar se puede se puede entrar eh pone que la deputación barcelona no se hace responsable pero entrar se puede no se puede entrar uno a uno venga la gente valiente vaya pasando bienvenidos a diarios del miedo suscríbanse hoy tenemos a héctor buenas y a toni y ángel que ya ha venido vino de la puda para que veáis sin luz madre mía esto es pues como veis la iglesia esta es la iglesia no se puede entrar ya que hay una ventana que no la voy a enseñar que vamos a entrar pero mira para aquí perfecto más luz por ahí arriba por donde por ahí si por ahí si está abierto por ahí vale vamos a entrar te veis seguro nunca dejes al director a solas cariño no toquen la puerta anda si os queréis llevar la cámara y grabar allí de puta madre eh porque si la cámara se queda aquí no 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 nos disponemos a entrar por una de las ventanas que conducen a la iglesia es arriesgado pero el equipo de diarios del miedo no se resiste a una aventura como esta pero este video es más flexible lo tienen que explorarlo todo chicos venga va, siguiente como podéis ver ay 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 como los buenos tiempos qué ha pasado ah que bebe madre de dios yo sigo grabando por si te caís un poco me ha llegado un mortal aquí vienen los escaladores tony un escalador profesional que estuvo trabajando en la guerra al vietnam cuidado que aquí hay un agujero aventureros y por aquí carmen tú que eres la más pequeñita vas a hacer la plaza de aislamiento bueno aquí vemos supongo que sería la casa al lado de la iglesia aquí se ve todavía las racholas y un buen cielo se ve también David se acaba de cargar un poco de patrimonio histórico y hay una chiveca y una cerveza no somos los únicos como venido cuidado este agujero chicos pues pues bajar tu primero bajar tu primero que yo grabo holi yo grabo pero tienes lo que David no espera 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 David toma hijo pero vete con la linterna no dale la que tienes tu en la cabeza no dale la que tienes tu en la cabeza te cuesta me gusta mira un salto hay un andamio hay un andamio es que si no ves un andamio podrías saltar para el otro lado pero subir no puedes ¿tu crees que me llevo picho? Si ves que no se puede Oye, pasamos Subir se puede subir Claro Coge la cámara y bajo yo Nos encontramos Dentro de la iglesia No pongas las manos aquí Suéltate Ábrete de piernas Yo freno una caída Se me han ganado algo Bienvenidos a por aventura Que quiero saltar ¿Logo para subir? Para subir más fácil Para subir por trepas Me he visto una pata de mi mundo Dejame la mano 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 No pongas la mano aquí No pongas la mano aquí Que hayan chillas Que yo me he cortado Salto Pero salta como he saltado yo Guaper Joder Como un niño chico Pues estamos dentro de la iglesia A ver que se va a matar Esto pues parece el altar Vamos, vamos, vamos Vámonos A ver David El sensitivo Empieza la prueba de aislamiento Suerte Vale, repito Pues empieza a probar el aislamiento Aparte Vamos, vamos a probar el espacio Entonces vamos a probar el espacio Lo que nos va a dar Y Te va a buscar el espacio le voy a dar Al Rasparo Tres Lo que nos va a dar Es Excitar Unir Gracias. 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 Me siento como observado por aquí. tengo la sensación ¿está bien? ¿sí? ¿alabona de la verdad? bueno, me siento, digamos, como me siento como observado o ningún río, pero bueno no sé si por estar en el sitio que estoy como observado bueno, pues yo te voy a dar la noticia está siendo observado acaba pronto ¿sí? ¿sí? y qué susto digamos que bueno eso va a quedar un susto que casi me sale el corazón por la boca. Creo yo que soy un animal. Oye, ¿dónde estáis? 3, 2, 1, prueba terminada, sal echando huevos. Ahora mira aquí, que está en la cámara. Hay que ir a buscarlo. Mira aquí. Sabar ni cagado vivo. David, parece que se te ha escuchado algo. Bueno, salimos de la iglesia. Vamos a meter. Esta es la casa Fortelgays, donde vivió la familia. El varón. Tony lleva una piedra, por si hay que defenderse. Lleva una piedra y más miedo que un perro chico. Da más miedo el Tony que lo que puede haber aquí. Ya te digo. Lady Piedra. Bueno, estamos en la que dice la casa Fortelgays. Me siento más arropado. Y por aquí pondremos donde David diga la grabura de voz. Un poco de silencio. Sí puede subir, hombre, no es tan alto. Empezamos aquí la exploración en la casa del varón Jafra. Más conocida como la casa Fortelgays. Vamos a probar. Venga, empezamos la exploración y silencio. Vamos a hacer silencio porque os voy a dar una buena noticia. Tengo táctica. No hay que me mato. Pues mal. Ven a mí de aquí. Pues Tony le accede el péndulo a David. Y ahora silencio. Silencio. Hay habitaciones. Es increíble. Todo lo que hace. Vamos a probar. Vamos a probar. A continuación vamos a probar porque hemos encontrado el pozo. ¿Dónde está? Aquí. ¿Ahí? Ahí veremos la... Ponemos la grabura de voz. A ver. ¿Porque había un pozo aquí en la ventana? Es decir que el péndulo atraviesa David hasta el pozo. ¿Queda ver aquí? Voy contigo. David está poniendo una cuerda para bajarla al pozo. Porque para bajar ese pozo personalmente hay que tener mucha voz. ¿Vale? Está grabando 30 segundos. Poco a poco. Pues aquí está la grabadora. Está encendida. Vamos a dejarla un rato. Y seguimos. Este es un lugar increíble. Tengo taquicardia. Tengo nerviosismo. Y creo que después de lo que ha pasado con la iglesia... La coche no va a terminar. 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 Bueno, David. ¿Para dónde vamos ahora? El sensitivo sacará su péndulo y no guiará. Después de lo visto hasta ahora, que luego lo veréis a lo largo del vídeo, vamos a recoger la prueba de sonido. Bueno, ya esperaría 10 minutos más, ¿no? Esto sí que es paranormal. Toda la mierda que llevo encima. A ver si te gusta en casa. Oye. De alto. Un puto círculo de piedras. Un círculo de piedras. Un círculo de piedras. Este es un ritual bastante... Bueno, no se nos ha pasado por alto. Simplemente hemos cruzado un círculo que, como podéis observar, está casi cerrado. ¿Vale? Entonces esto, como pasó en la mulsara, tiene dos significados. Primero, que es un centro de energía para alguien que vino aquí a hacer algo por la noche. Hace lo que nosotros venimos haciendo, pero por lo que sea, vino precavido y se hizo un círculo. Yo creo que no soy el único que ve un círculo. Voy a grabar, está un poco... Se ha movido un poco con el tiempo. Pues vamos a analizar la única casa que se conserva más entera. Pues venga, vamos a analizarla. Vamos a por la grabadora de voz. Tenemos suerte, ya hemos podido grabar algo. Vamos a coger, David va a subirlas. Ten cuidado. Lo subimos. Dame. ¿Cuánto se ha grabado? Hemos grabado... 35 minutos más. 35 minutos. La prueba finalizada. ¿Vale? 35 minutos. Esto. Y ya está. Bueno, nos encontramos en una de las casas de Jafra. Y después de andar buscando, hemos encontrado el pozo que la historia cuenta. Pues bueno, era una familia que eran cinco hijos. Y los cinco hijos fueron falleciendo poco a poco en pequeñas circunstancias. Unos en accidentes, otros en enfermedades. Así hasta fallecer cuatro hijos de los cinco. El padre quedó completamente, pues con dicha estracería, pues cómo no iba a quedar. Completamente loco. Ido por la pérdida de sus hijos. La mujer lo dejó y lo abandonó. Así hemos podido leer. Hay varias historias. Pero lo que sí que corresponde es el fallecimiento de cuatro hijos. El padre se quedó solo, sin mujer, sin hijos y solo con su hija. Pero en este pozo pasó la última tragedia de esa familia. La niña salió despavorida de la casa. Completamente loca y corriendo sin saber a dónde encontrar un refugio donde meterse. La niña teóricamente desapareció. Pero fue en una batida en la que encontraron su cadáver en el pozo. ¿De qué huía la niña? Cuenta la historia, sin ir más lejos, que en este pozo la niña se refugió de la locura de su padre, llegando incluso a intentar asesinarla. Yo no puedo decir que la historia sea verdad, pero sí que puedo decir que aquí he notado cosas que no había notado hace tiempo. Y miembros y personas invitadas de aquí hoy han pasado miedo. Así que amigos, esta es mi despedida. Pero no es la última. Porque donde esté el miedo, ahí voy a estar yo, contando las cosas a través del diario del miedo. Lo que sí que percibo es que vuelvo a tener el malestar que tenía antes. Esta casa está llena de mucha mala vibración. Y lo percibo de tal manera como que no quiero estar en la casa, pero no me queda otra. Porque amigos... La casa porterguéis. Esto es diario del miedo. Esa es lo que viene. Es lo que hay. Venga, vamos a avisar un poco. Pasamos por aquí. A ver si hay alguna habitación. Sí, aquí va a haber la habitación del árbol. Deja pasar primero. Un árbol. Un cielo abierto, ¿no? Si queréis venir. A ver. Vale, esta habitación da al otro lado de la casa donde hemos entrado. No. Únicamente no queda otra. Esto tenía que ser el comedor. Sí, porque tenía la chica. Y Menergía dice que hoy uno de nuestros invitados, y invito a los que vayan a ver este vídeo aquí en el YouTube, que si alguno se atreve a hacer una prueba de aislamiento con el equipo de diario del miedo, sois invitados. Así que hoy nuestro invitado va a ser, sin duda, nuestro amigo Héctor, que se va a disponer en el comedor de la casa donde sucedieron los asesinatos. Perdón, los asesinatos, no. Las muertes en extrañas circunstancias. Ah, ahí. Eso bien. Aquí. Antes de nada, Toni, tú tienes su péndulo. ¿Qué estás notando? Que va a tocar España. Ya se lo vemos, pero... ¿Estás justo en la chimenea? La sensación es lo que te he dicho antes. Me falta el aire desde que entro dentro de la casa. No es algo que me pase nunca y no soy asmático, obviamente. Perfecto. Muchas gracias. Empieza la prueba de aislamiento. Ya. akap. Todo esto hay que verítante. Numero. Espивают. Espuds. Su crater. Musto. Comp�ete. Espirites qu narrower. Espiritu. Prueba de aislamiento finalizada Vamos a recogerte, ¿estás bien? Sí, hago algo sofocado Vale, tranquilo, vamos para allá Hasta aquí Diarios del Miedo Vamos a ver lo que nuestros colaboradores y nuestros invitados de hoy Han experimentado en Jafra, el pueblo abandonado Bueno, pues he estado muy bien Me he pasado un poco de miedo en esta experiencia Sí, la verdad que lo he pasado mal en la iglesia Yo me he cagado Y en la casa esta de la familia también El pozo me ha impresionado porque no entiendo que he pintado un pozo O acabando una ventana Héctor, el invitado de honor Bueno, pues yo después del aislamiento Me costaba creer en las cosas Pero bueno, voy a darle un... ¿Cómo ha ido tu pro de aislamiento? ¿Te has sentido nervioso? ¿Has notado algo? Me he notado como cierta presión ¿Qué tira? Como cierta presión Sí, la luz, chicos, os tengo que decir que me ha ido Sí, ahí hizo la luz Chicos, había una luz ¿No le dais caso? Había una luz muy potente Super potente Allí había una luz Y ahora no está Y no era un avión Bueno, es igual Seguimos Bueno, pues la sensación del aislamiento Observado no Pero una cierta presión Y como un ahogamiento personal Sí, con mucho calor Un sofoco Y algún que otro cogimiento raro Que no sé de dónde provenía Quiero agradecerte Y que haya Que digas que no te ha dado aislamiento Y que no es una prueba en nada Pero la verdad es que sí Ha tenido un par de... Pues sí Ha tenido un par de bobos Porque aquí el amigo Tony No lo ha querido hacer El alcohol tampoco Ni pienso hacerla en mi vida Es respetable Los profesionales No lo han hecho Lo ha hecho el invitado Tony Yo me he sentido muy, muy, muy incómodo Tanto en lo que viene siendo la iglesia Como en la casa Que imaginamos que la del varón Y la verdad es que había momentos Que costaba respirar Sobre todo en la casa del varón Cogías aire Pero notaba como que no se llenaban Del todo los pulmones No tengo ambas Lo he dicho ya antes Segundo, la casa del varón Es la casa portergays Ah, la casa portergays Le dicen Pues ha sido bastante incómodo Miedo, miedo como tal De terror No, pero decir Me quiero pirar de aquí Y ya Todos Hemos sentido mucha incómodidad Ángel Pues yo En diferencia de la puta Aquí La verdad es que me esperaba Como unas ruinas En medio del campo Y aquí salgo Un poquillo más cagado Que No dejan de ser ruinas Pero Sobre todo El tema de los ruidos Nos ha dado bastante Debolsar Es poco problema que hay pero justa También Justa y necesaria Es corta pero intensa Así que como yo digo Nunca hay dos lugares iguales Para nada No hay dos experiencias iguales Y lo repito Invito a todos nuestros seguidores El que quiera experimentar Su propia prueba de aislamiento Que se ponga en contacto Con el equipo de Diario del Miedo En el correo electrónico Que hay en la página Hoy ha sido nuestro amigo Héctor Quien sabe si la semana que viene Puede ser uno de vosotros Y ahora yo os voy a explicar Mi prueba de aislamiento Que ha sido el entro de la iglesia La prueba de aislamiento ha empezado Normal Algún corto ruido Puede ser juego de la mente O no sé Que puede ser Pero cuando ya llevamos un rato He sentido un ruido Como una respiración muy fuerte Y yo al principio he pensado O he querido pensar Es un animal Y seguía Y seguía Y al final he dicho Creo que es un animal Me he alejado Como un metro del sitio Y cada vez se acercaba Mucho, mucho, mucho más Y que he hecho He salido por patas Lo vais a ver Pues nada Desde aquí Acabamos el programa de hoy Aquí en El pueblo maldito de Jafra Pues nada Muchas gracias Y suscribiros A Diario del Miedo Campanita Adiós 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 Adiós